Peña Blanca chavales, que bajada voy a tener aquí, madre mía, que larga, aquí estamos ya aquí, ya vamos a subir a topo, hasta el final. Ya sol baja, hay que ir rápido, para no hacer Peña Blanca nocturno. Está abierta, es una casa de rojero, hay que cerrarlo, ahí. Vamos a subir. No, 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 no. Vamos, ahora bajada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a subir. ¡Suscríbete al canal! 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 a esos pichos madre mía no sabía jolín tenía que ir por arriba ay 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 muy bien a la derecha no giro bien a la derecha a la derecha ay 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 qué bien qué bien cómo cargan manos madre mía aquí perfecto a la derecha Oh, oh. ¡Vamos! 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 ¡A casa! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Perfecto! He cambiado el look He puesto otro casco Ahora una hora hasta Cartagena Ahora una hora hasta Cartagena Depende de las ganas que tengo ¡Vamos! 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 ¡Estoy contento! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Qué gusto! Esto después de la Peña Blanca, me encanta, toco. Hay que girar a la vibora, quien quiere hacer puerto.